El Partido Acción Nacional en Puebla no concretó ninguna alianza con otras fuerzas políticas, pues en víspera del vencimiento del plazo para el registro de coaliciones ante el Instituto Nacional Electoral no logró acuerdos con otros partidos. La presidenta del Comité Directivo Estatal, Genoveva Huerta Villegas, informó que su partido explorará otras opciones como la candidatura común con sus partidos satélite, pues para este proceso electoral extraordinario no se lograron acuerdos con Movimiento Ciudadano ni con el PRD, que desde el año 2010 acompañaron a la marca. En ese sentido, el Partido Acción Nacional presentó la terna final de los aspirantes a ocupar la candidatura al gobierno de Puebla. En la lista están la ex panista, quien por cuarta ecuación participa en las elecciones estatales, Ana Teresa Aranda, el alcalde de Atlixco, Guillermo Velásquez, que es el de menor peso político, pues su vida en ese ámbito ha sido reservada y sin hacer escándalos públicos. Por último, el expresidente municipal de Puebla, Luis Paredes Moctezuma, quien forma parte de la ala más conservadora del PAN, conocido como el Yunque. Cabe hacer mención que el panista, Eduardo Rivera Pérez, quien podría darle batalla al candidato de Morena, no apareció en la lista a pesar de que confirmó su interés por contender en la elección. Juan José Pérez Becerra, Plataformas Digitales.